La chica del 17 de la plazuela del Tribulete Nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica De dónde va la chica, también por acá Por eso a las vecinas les da por murmurar Al verla tan compuesta, le dicen al pasar Dónde se mete la chica del 17 De dónde saca, a tanto como destaca Pero ella dice, al verlas en ese plan La que quiera coger peces, que se acuerde del refrán La chica del 17 lleva zapatos de tafilete Sombrero de gran copete, abrigo de petigrí Los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla Viste la chiquilla, como en París Por eso a las vecinas les da por murmurar Al verla tan compuesta, le dicen al pasar Dónde se mete la chica del 17 De dónde saca, a tanto como destaca Pero ella dice, al verlas en ese plan La que quiera coger peces, que se acuerde del refrán La chica del 17 A tanto como destaca Pero ella dice, al verlas en ese plan La que quiera coger peces, que se acuerde del refrán